Periodista primero, periodista segundo, periodista tercero, periodista cuarto y después viene la selección. Después viene mi fanatismo, mi deseo, mis anhelos personales. ¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar a Perú? Si perdimos con Ecuador, en casa. Si perdimos con Paraguay, en casa. Si no le pudimos ganar a Venezuela. ¿Por qué tengo que pensar que le vamos a ganar a Perú? ¿Qué me hace pensar que nosotros hoy le podemos ganar a Ecuador en Quito? La verdad, mi única esperanza es que aflore, que brote el fuero íntimo de tipos que sabemos que juegan bien al fútbol. Pensá Sampaoli. Pensá con qué jugadores. Pensá con qué esquema. Pensá cómo vas a ser. Porque los argentinos la verdad que somos malos. Somos malos. Teníamos a Gareca a la vuelta de la esquina. Pero cómo es un flaco desgarbado, tiene el pelo largo, no usa Dolce y Gabbana. No lo consideramos. Así somos los argentinos. ¿Ustedes creen que va a ser fácil ganar a Tigre y a Gareca? ¿Lo creen Sonso? Lo puso a Perú en la clasificación directa después de años y décadas de no jugar una Copa del Mundo. ¿Creen que va a ser fácil ganarle a Perú en el Monumental? ¿Alguien puede creer que eso va a ser fácil? Va a ser una tarea titánica. Titánica. Que ojalá podamos lograr. Invito al entrenador a reflexionar y a pensar con qué nombres y sobre todo las cosas con qué esquema y con qué método. Porque hasta ahora no vimos nada de él. Hasta ahora es un fiasco. Un fiasco. ¿Cómo formarías el equipo para jugar entonces lo que viene? Porque Perú se juega la chance más grande de su historia en los últimos 30 años. Perú hace décadas que no va a una Copa del Mundo y si sacar un buen resultado en el Monumental un buen resultado es no perder cierra la clasificación en su casa. Entonces Perú va a venir a aguantar el partido aguantar el partido está claro que Perú es más que Venezuela va a venir a aguantar el partido la obligación de Argentina que está urgido y tiene que ganar los tres puntos a Perú con un punto en el Monumental le cierra perfectamente la ecuación porque define su casa la clasificación. Entonces ¿por qué le vamos a ganar con tanta facilidad como algunos creen? No, bueno pero tenemos que ganar a Perú de local. ¿Y por qué le vamos a ganar? Si empatamos con Ecuador si empatamos con Paraguay si empatamos con Venezuela de locales. Te escucho a ver cómo formarías. Yo La defensa ya me la dijiste. Mi modesta opinión te lo repito para que vos intercale lo que me gusta. Porque llegamos hasta Gago pero me faltó Lilian no me gustó. Yo juego Romero con Romero ¿Romero se dijo Romero? Romero no te salva nunca Romero. Es el único de verdad pero es el único que nos atajó los penales. Sí, me cae bien y aparte me cae bien como tipo todo pero juego con Mercado obviamente Mercado juego con Maidana Funes Morio Tamendi y del otro lado lo pongo a Taquiafico lo cito a Taquiafico.